Este jueves en el Sol del Centro, el Poder Judicial del Estado enfrenta severa saturación en los juzgados de lo familiar debido al incremento notable de los divorcios, destacó Gabriel Espinosa Castorena, quien se estrena como presidente de esta instancia. Estancias infantiles tienen que ser sometidas a la revisión de sus puntos de seguridad y garantizar que los menores a su cuidado estén bien resguardados, además que cuenten con personal debidamente capacitado. La mediación judicial es un mecanismo que ha permitido el reducir la saturación en los juzgados, pues hay temas legales en donde las partes involucradas pueden llegar a un mejor acuerdo de conciliación antes de acudir a los tribunales, expresó el presidente del Foro Internacional de Mediadores Profesionales, Javier Álex Scioli. Aunque su trabajo como coordinador de la Comisión México-Asia-Pacífico será atender los proyectos de todos los estados de la República, el gobernador Martín Orozco Sandoval no desaprovechará la oportunidad de vender y promocionar de mejor manera a Aguascalientes y sus empresas para llegar a más países. En información policiaca, en el segundo asalto bancario en lo que va del año, solitario delincuente amenazó con lanzar una granada en conocido banco al norte de la ciudad, a punta de pistola obligó a una cajera a proporcionarle el dinero que tenía en caja en ese momento. El botín fue de 3.500 pesos y originó un impresionante operativo en la zona con la participación del helicóptero. Y en los deportes, los paraatletas Jonathan Trejo y Daniela de Loera pusieron en alto el nombre de México y Aguascalientes, compitiendo en el Mundial de Natación con Síndrome de Down, que se desarrolla en Nueva Escocia, Canadá, y en el que han obtenido medallas en diversas pruebas. Jonathan se adjudicó dos bronces en individuales, además de un oro en el relevo mixto, 4 por 50 libres. En tanto, Daniela se hizo de un bronce en los 200 metros mariposa y en el relevo femenil libre de 4 por 50. Ganó plata. Esta información y mucha más la podrás encontrar en la edición impresa de tu diario El Sol del Centro de este jueves 26 de julio. Voz informativa, Laura Elena Rivera.